La alumna Sofía López del Colegio Leonardo da Vinci representó a la Comuna de las Condes en Arte en el Aeropuerto, programa de arte urbano que se desarrolló por primera vez en el Aeropuerto Internacional de Santiago entre el 4 y el 7 de junio. En esta actividad participaron 52 artistas que representaron a todas las comunas de la región metropolitana y cuyo trabajo debió reflejar la identidad de cada una de ellas. Sofía López Pinoleo es alumna de cuarto medio del Colegio Leonardo da Vinci de las Condes del Área de Artes Visuales y realizó un hermoso trabajo que representa a los viajeros que frecuentan el Aeropuerto Internacional de Santiago. Quise plasmar lo que yo sentí, lo que creo que todos los viajeros sentimos cuando estamos a punto de embarcarnos a una aventura, a conocer algo diferente, a maravillarnos con los diversos lugares que hay en este planeta. La obra de cada artista está publicada en la cuenta de Instagram del aeropuerto y el arte con mayor cantidad de likes será premiado con dos pasajes para viajar dentro de Chile. El plazo de votación vence el 17 de junio a las 14 horas. El plazo de votación vence el 17 de junio a las 14 horas. El plazo de votación vence el 17 de junio a las 14 horas. El plazo de votación vence el 17 de junio a las 14 horas.